Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Señor y mi pastor, nada me falta. En vez de espradera me hace recostar. Me conduce hacia fuente de tranquilidad y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unes la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu onda y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término.